En Evas Urbanas vamos a conocer la vida de los taxistas y además en las confesiones de Adán y Eva vamos a tener ni más ni menos que a los Adanes y Evas de la mejor revista de la televisión nicaragüense, la revista de Sol a Sol, confesándose con nosotros. Todo esto y más solamente en Evas Urbanas, todos los jueves a través de Voz TV a las 9 de la noche con reprise los sábados a las 10 de la noche. Un beso para todos. ¡Gracias!